El viaje va a ser hacia el interior de cada uno de ustedes. A ver qué descubren allí, qué tesoro escondido van a tocar que les va a abrir una puerta infinita para poder expresarse. Si es con este arte, mejor, pero puede ser que sea otra cosa. Por lo tanto, yo les auguro que tengan una muy buena relación con este trabajo porque a la medida que ustedes van conociéndole profundamente también se va produciendo en ustedes una profunda transformación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!